Quedo funcionando perfecto, indicando como deben ser obstáculos, no hay obstáculos cerca, vamos bien. Cambio a la delantera y con la mini trasera. Muy bien. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí podemos ver la parte de atrás, los sensores quedaron 1A, quedó funcionando muy bien. La cámara se vea ahí, quedó perfecto. Gracias. 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 Gracias.